En una mesa de trabajo, la ministra Griselda Llaneta Restrepo Gallego y su homóloga de comercio, industria y turismo, María Claudia La Couture, analizaron la estabilidad laboral reforzada para encontrar un mecanismo que acerque a una reglamentación. La estabilidad reforzada se refiere a todas aquellas acciones que deben de cumplir los empresarios cuando tienen un empleado que tenga una discapacidad. Aspiramos que esta mesa de trabajo donde están los técnicos de nuestros ministerios pueda resultar una fórmula que les sirva a los trabajadores colombianos y por supuesto que también le den tranquilidad a los empresarios del país. En el Ministerio del Trabajo se instaló la Mesa Nacional de Economía Solidaria presidida por el Viceministro de Empleo y Pensiones, Freddy Socarrás, con la participación de los gremios y organizaciones que hacen parte de este renglón económico y que busca, entre otros objetivos, implementar y fortalecer la política pública para este sector que tendrá un gran protagonismo durante el posconflicto. Nos hemos comprometido a buscar la manera de implementar y fortalecer la política pública de economía solidaria porque hoy el país necesita de la economía solidaria para poder sacar adelante el desarrollo territorial, el posconflicto. En el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional lanzó su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que busca mejores condiciones laborales y calidad de vida en la entidad. El contraalmirante Antonio José Martínez, jefe de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia de la Armada Nacional y la ministra del Trabajo, presidieron la ceremonia. Me da mucho gusto, los felicito, sé que es hoy un libro pero que representó muchos días de trabajo, pero le puedo decir cuál es el reto más grande, aplicarlo, aplicarlo. Lograr que esto que ustedes entregan hoy a la ministra de Trabajo se convierta en una realidad para cada hombre y mujer de la Armada. Luego de la creación de Ecomún y la graduación de 37 exguerrilleros en economía solidaria, un total de 110 funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se desplazarán a los 26 sitios anteriormente conocidos como Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Van a ir a las zonas veredales a capacitar al resto de los 4.000 hombres de la FARC y mujeres en temas de organizaciones solidarias. La ministra del Trabajo lideró la Mesa de Productividad y Empleo acompañada por algunos de los directivos de las entidades adscritas a la cartera laboral, así como las cabezas de las propias direcciones del ministerio, con el fin de hacer un seguimiento y evaluar los compromisos adquiridos por el sector trabajo durante el cese de actividades de mayo pasado en Buenaventura. Entre los temas priorizados están en la formalización que impulse el empleo digno de los trabajadores de pesca, marítimos y del sector eléctrico, entre otros. Vamos a trasladar de la territorial del Valle del Cauca cada mes, durante una semana, a tres funcionarios que van a venir a acompañar el proceso de sus compañeros que están aquí, porque tengo que decir, el ministerio del Trabajo tiene una oficina acá, pero que queremos fortalecer para atender toda esta expectativa de los trabajadores de esta región. En compañía de la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, y el mandatario de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, la ministra del Trabajo, en representación del Gobierno Nacional, dio apertura a la Cuadragésima Feria Nacional de la Agricultura, con exposiciones ganaderas, artesanales y agrícolas, bajo el lema, Palmira con inversión social, construimos paz. A la ministra del Trabajo, nacida en esta región, le fue entregada una representación de la cultura malagana, en reconocimiento por su labor en esta cartera. Una invitación especial a formalizarse, a capacitarse en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, a erradicar el trabajo infantil y a ser parte del Programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, hizo la ministra del Trabajo a más de 15.000 tenderos que celebraron su día en la Carpa de Corferias de Bogotá. La alta funcionaria, quien estuvo acompañada del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero Nieto, convocó a los tenderos a unirse a la campaña que impulsa el gaula de la Policía Nacional contra la extorsión. Yo no pago, yo denuncio. Ministerio del Trabajo